Escena 2603, toma uno. Hola, soy Laura Sandoval, le estoy haciendo hoy a Olga. ¿Estás bromeando? Hay un trabajo en Estados Unidos. ¿Ay, qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde los veo? ¿Qué hay que hacer? Es un personaje muy complicado, muy difícil, ya que refleja la realidad de muchas mexicanas que siempre por buscar una mejor opción, una mejor vida para su familia, se atreven a cruzar esta frontera. Como bueno, sus actores están ahí abajo haciendo ejercicios para que se cansen, para que entren en personaje, para que empiecen a sudar y sientan el martirio de combinar el desierto y de cruzar el desierto para llegar a los Estados Unidos. El reto de Crónicas es locaciones y actores, y lo más importante es la iluminación. ¿Qué le digo, señor? Crónicas tiene mucho presupuesto. Me gusta que vengan a firmar aquí en Pachuca. Desde Modelorama Río de las Avenidas, estamos súper contentos de que Crónicas esté en Pachuca. Una de las cosas más bonitas y sorprendentes de grabar en la ocasión es que conocemos lugares emblemáticos, y hoy Crónicas está grabando en el ex convento de San Francisco, aquí en el centro de la ciudad de Pachuca. Sí, me voy a escapar porque ya me tengo que ir y tengo que escapar de todo este infierno en el que estoy viviendo, ya no puedo más. Estamos buscando a Olga por todos lados con que se nos escapó. ¿De qué es un taco? Estos son de arroz con rajas con crema, especialidad mexicana. Espero que de Pachuca también. Ya estamos para tirarla. Un abrazo.